Este mensaje, un absoluto, fue predicado por el hermano William Marjumbrana el día 4 de marzo de 1963 en Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano. Gracias, hermano Hastra. Buenas noches a Houston. Ciertamente considero este un gran privilegio, el estar aquí otra vez esta noche en Houston. Han sido muchos años desde que he tenido privilegio de estar aquí. Y yo he estado sentado escuchando esta noche a cada uno de estos oradores. Y el otro día, cuando tenía preparativos hechos para algo más, otro lugar, y sabía que esos muchachos estaban encarando la muerte. Yo pensé, si algo le sucediera a esos muchachos, yo nunca me perdonaría al no haber venido aquí para dar mi opinión y haciendo todo lo que pudiera para ayudar a esta madre y padre y de estos muchachos y hacer todo lo que yo pudiera para salvarles sus vidas. Y Houston tiene, es un lugar conmemorativo para mí, guarda muchas grandes memorias que yo he conservado desde que hice mi primera visita aquí hace muchos años, aquí al heraldo de fe, hermano Kitson, y luego aquí en el auditorio cuando estuve aquí con el hermano Raymond Ritchie y los ministros de la ciudad. Y luego, por supuesto, el señor Ayers, el señor Kieperman, la noche que la cámara probó que yo no estaba diciendo nada que estuviera errado, era la verdad. Y cuando el ojo mecánico de la cámara captó la visión de la, o no la visión, la realidad, el Cristo que predicamos y tanto amamos, estuvo con nosotros. Él prometió estar con nosotros y la cámara tomó su fotografía. Muchas veces, yo he dicho, en tiempos pasados, que yo veía esa luz todo el tiempo, pero a veces la gente se supone ser poco escéptica de ella, lo cual ustedes podrían creer que ellos podían ser de esa manera. Pero esa noche se probó, esa fue la primera vez que fue tomada. Desde entonces ha sido tomada varias veces en Alemania hace poco, descendiendo cuando estaba la unción y cuando ascendió. Y esas cosas no son para magnificar a algún ser humano, sino para vindicar la presencia de Jesucristo entre su pueblo. Y creemos que ese mismo Señor Jesús está aquí esta noche para ayudarnos en este caso. Y yo creo que Él está más interesado en ello que lo que nosotros pudiéramos estar. Y yo ciertamente me compadezco de los padres de estos muchachos y hombro a hombro con todo hombre y mujer que están tratando de librarlos de la boca de la muerte. Y ahora tengo entendido que esta no es una reunión de avivamiento, pero solo es una serie de reuniones de oración llevándose a cabo a favor de estas almas que están en sombras de muerte. Y así que se me hizo tarde. No voy a hablar mucho, pero me gustaría sacar un texto o un contexto, mejor dicho, de un texto que me gustaría leer en dos lugares en la Escritura. Y ustedes que tienen las Biblias, si quisieran, abran conmigo, solo por un momento, al libro de Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 20 del capítulo 1 de Filipenses. Y luego, también, en el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 30, puede que lea del 25 hasta el 30, porque David dijo de él, porque veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún, mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitiré que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni vio su carne corrupción. Inclinémonos tus rostros solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por la misericordia. Y eso verdaderamente es, Señor, el por qué estamos aquí esta noche, es para pedir misericordia. No pidiéramos esto si no tuviéramos fe para creer que nos será concedida. Hombres han volado de todo el país, y oraciones están ascendiendo de todas partes a ti para que las vidas de estos por los que estamos ardientemente intercediendo esta noche sean perdonadas. Señor, pedimos fortaleza para las madres y padres de estos jóvenes. Y como hemos entendido que este joven te ha entregado su vida y quiere servirte. y como oímos a uno de los oradores decir que él quería llegar a ser un ministro del Evangelio, pido Dios que le concedas esta oportunidad al joven. Perdónanos nuestros pecados, limpia nuestros corazones de malos pensamientos y de cualquier cosa que esté en nuestro camino que impediría que nuestra oración sea contestada por estas personas. como hemos leído tu palabra, sabemos que tanto los cielos como la tierra pasarán, pero tu palabra no fallará. Pedimos que tú nos añadas por medio del Espíritu Santo el contexto que habremos de tomar que sea tu voluntad divina en este caso ahora. Como hemos oído al abogado y a muchos hablando y pedimos que hallemos exactamente qué hacer enseguida, qué hemos de hacer en nuestro próximo paso. Señor, estamos aquí para hacerlo. Haznoslo saber, Señor, por medio de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Leyendo estos pocos versículos y me doy cuenta de que la ocasión es grande porque es importante. Pensaría cuando yo oí y recibí el telegrama de esa madre que si ese fuera mi hijo en esa lista o mi hija y yo queremos invertir en esto todo cuanto nos sea posible. Entonces, algunos pudieran decir, bueno, esa simplemente fue una porción muy pequeña de la palabra que usted leyó, hermano Brano. Bueno, puede que eso también sea verdad, pero ven ustedes, no es el tamaño o la cantidad de palabras, es lo que significa, solo es, es lo que es, es la promesa de Dios. Y yo quiero sacar de esto esta noche, de este texto esta noche o un texto de esto un absoluto. he escogido este texto hace un rato sentado en mi habitación del motel porque pienso que ahora necesitamos algo seguro, algún absoluto al que nos podamos aferrar y saber que es verdadero. en una hora crucial como esta debemos tener algo de la cual estamos seguros que está correcto, algo a lo que nos podamos aferrar para saber cómo procede el caso. Ahora bien, según Webster, un absoluto en sí mismo es ilimitado en poder y principalmente es algo final y algo final es un amén, es el absoluto como lo que eso es el fin, eso es todo. Miren, todo gran logro que alguna vez haya existido en el mundo ha estado relacionado con algún tipo de absoluto. ustedes no pueden hacer alguna cosa a menos que haya algo a lo que ustedes se puedan aferrar. Cuando un joven se va a casar con una joven él debe conocer el carácter de esta joven o la joven debe conocer el carácter del joven algo a lo que ella se pueda aferrar. ¿Será este hombre un hombre justo? ¿Me será él el tipo correcto de esposo? ¿Me dará esta mujer a mí en la vida lo que yo lo que yo espero de ella lealtad y demás y luego tiene que haber algún lugar en el que ellos puedan basar sus votos sabiendo que hay algo que perdurará y por esa razón los traemos a la iglesia y a la palabra de Dios para hacer que este absoluto se atenga. Miren, Pablo aquí como vemos él tenía un absoluto al que él se aferró toda su vida después de su conversión ese era una vida centrada en Cristo y qué lugar para tener un absoluto una vida centrada en Cristo una vida diferente que la que él había vivido en un tiempo porque él dijo lo que ahora vivo la cual era una diferente a la que él había vivido y llegó un tiempo en que Pablo tuvo esta experiencia que lo trajo a esta decisión porque Pablo era un gran hombre poderoso entre los judíos y un gran teólogo pero él no estaba muy seguro de su postura pero un día en el camino a Damasco una luz la columna de fuego descendió del cielo y Pablo siendo un judío sabía que esta luz la columna de fuego había sido la cosa que había el Dios que había sacado a su pueblo de Egipto ellos habían seguido esta columna de fuego así que siendo un judío él le dijo a él rápidamente señor quien eres tú él lo conocía como señor pero quien eres tú y la voz volvió de nuevo de la columna de fuego yo soy Jesús y dura cosa te es dar cosas contra la guijión desde esa hora en adelante Pablo supo que el Jehová del antiguo testamento era Jesús del nuevo y él tenía algo a lo que él se podía aferrar y así es como él pudo escribir ese gran libro de los hebreos miren si uno si en su vida tiene un absoluto hace cosas que normalmente uno no haría especialmente si tiene una vida centrada en Dios la vida centrada en Dios hace que una persona haga cosas que normalmente no haría muy raras peculiares porque es la vida cristiana tan rara y peculiar es porque está mirando a la palabra de Dios la cual casi es extraña para el mundo hoy en día miren tenemos iglesias y tenemos organizaciones y tenemos religión o mucho de eso alrededor del mundo en mis siete veces alrededor desde que estuve aquí con ustedes en Houston he acumulado mucho conocimiento acerca de los dioses y las religiones de este mundo pero eso no es de lo que estoy hablando estoy hablando de un absoluto conectado con Cristo luego lo hace a uno una una persona rara uno hace cosas raras su pensamiento es totalmente diferente al pensamiento que uno pensaba en un tiempo porque uno ha encontrado algo que ha anclado una fe en alguien que creó los cielos y la tierra que su propia palabra en sí misma es creativa un Dios que habló el mundo a existencia y no hay nada demasiado difícil para él así que los hace ustedes mismos creativos porque ustedes toman sus palabras y una palabra es un pensamiento expresado miren Pablo había entrado en ese estado en donde él tenía no tenía una experiencia teológica del todo sino que él tenía un testimonio personal él se había encontrado con Dios y sabía que él había sido llamado por Dios y nadie le tenía que decir alguna cosa al respecto él estaba absolutamente seguro que Dios todavía permanecía siendo Dios si el mundo tan solo pudiera hacer eso y si este grupo esta noche sentado aquí pudiera tan solo recordar que Dios todavía es Dios él es igual de poderoso para responder en este caso como él lo es en un caso de sanidad divina o cualquier otra cosa él todavía es Dios y si nosotros podemos basar nuestras esperanzas no solo nuestras esperanzas pero un pensamiento seguro sobre lo que él dice y sabemos que es la verdad y la gente se comporta rara ellos simplemente parecen olvidarse del lado negativo porque ellos han encontrado un absoluto porque es la palabra de Dios Jesús dijo cielos y tierras pasarán pero mi palabra nunca fallará así que tenemos la palabra de promesa entonces no hay falla en ella no puede fallar así que yo yo estoy creyendo que eso es en lo que las reuniones de oración aquí el pueblo religioso de Houston está interesado en vidas humanas y para eso es lo que estamos reunidos aquí es para es para invocar el poder que está más allá de todas las leyes y poderes hechos por el hombre algo que puede cambiar los corazones de los hombres como él lo hizo con Faraón en Egipto y él es él es Dios y debemos ahora parar de mirar el lado negativo y empezar a mirar el lado positivo y antes que ustedes puedan tener fe ustedes tienen que tener algo en lo cual tener fe y en fe más pueden ustedes confiar la fe que lo que se puede la palabra del Dios viviente que ha criado los poderes del Todopoderoso y que más pudiéramos nosotros poner nuestras esperanzas por lo tanto los hace mirarse diferentes actuar diferente ustedes están buscando que Dios cumpla su promesa y cuando surgen las dificultades como las que tenemos ahora es un ancla es algo que que los sostiene algo a lo que ustedes están atados es una promesa a la que han sido atados es la palabra de Dios exactamente como el ancla es el absoluto del barco en el tiempo de la tormenta el barco puede estar navegando en el mar el ancla está allí en la parte delantera es la descansa usted es gente aquí en Houston tan cerca al mar ven los barcos llegar y para que llevar todo este peso excesivo de esta gran ancla poderosa pero ven ustedes cuando vienen las tormentas las tormentas enfurecidas que agitan el mar y pudieran arrojar el buque a la ribera en alguna parte y hacerlo que choque o volcarlo en las aguas poco profundas pero va allá al agua profunda y baja esta gran enorme ancla que está tan fija que se arrastrará en el fondo del mar hasta que se engancha en la cima de alguna montaña invisible entonces dejen que esas tormentas rujas si quieren tiene un absoluto el ancla se mantiene firme en alguna parte allá pero está está bien agarrada y mientras el barco y las olas golpean contra el barco tiene un absoluto porque está anclado y de esa manera es un hombre cuando él está anclado a Cristo y a su palabra y la cree hay un absoluto ahí algo que lo mantiene firme un absoluto es como la estrella polar cuando uno está perdido cuando uno cuando uno ha perdido su dirección y quiere encontrar su camino de salida la estrella polar es un absoluto miren hay otras estrellas pero ellas giran con el mundo mientras el mundo gira alrededor de ellas la gira en dirección opuesta a ellas y la ustedes saben la misma estrella matutina es también la estrella vespertina porque el mundo solo dio la vuelta pero hay una estrella que no se mueve y está centrada exactamente en el centro de la tierra y por lo tanto la es una es una estrella cierta y ustedes conocen la estrella polar ustedes siempre pueden encontrar su camino de salida pero eso es cuando un hombre está perdido y él no sabe exactamente en qué dirección ir miren yo conozco una estrella es más que una estrella polar y estar atado y ver su presencia no importa cuán perdido esté uno o donde se encuentre uno puede encontrar su camino de salida por medio de su dirección esa es su palabra es el camino de salida para todos nuestros problemas es el camino a la paz es el camino al éxito es el camino a la vida misma es seguir esta estrella el Señor Jesús y miren si ustedes están atados a esa estrella el Espíritu Santo es la brújula que sólo indicará a la estrella el Santo una brújula está magnetizada a ese polo norte y de la única manera no importa en cuánta selva uno se encuentre o cuán densos estén los matorrales a su alrededor o cuán eblinoso esté en el mar esa manecilla de la brújula uno puede voltearla en cualquier dirección que uno quiera y volverá a oscilar e indicar la estrella polar y cuando estamos en problemas y confiando en Cristo hay una sola cosa cierta el Espíritu Santo nos indicará a la palabra que nos guiará a la estrella polar y para librarnos de todo de lo que tengamos necesidad él es nuestro absoluto para el hombre que está perdido en el desierto la brújula es la cosa que lo guía a la salida cuando estamos en problemas sólo hay una sola cosa es tan cierta como la estrella polar mientras el mundo permanezca en su posición y gire la estrella polar permanecerá en su lugar y mientras haya una eternidad Cristo será siempre el salvador y el camino de salida para todo problema toda diferencia toda prueba todo y por lo tanto nosotros nosotros cuando estamos atados a él no nos confundimos ni nos excitamos todos como el mundo lo hace y oh queremos acerca de esto queremos acerca de eso parece como que ni siquiera estamos anclados pero un hombre que ha anclado su alma en Cristo Jesús su confianza está allí sabiendo que cuando él le pida al padre cualquier cosa en su nombre Jesús dijo yo lo haré eso lo concluye eso lo concluye es el amén es el absoluto es lo final cuando Jesús dijo pedir al padre algo en mi nombre yo lo concederé miren eso es lo final eso es todo lo que necesiten cuando oren crean que lo recibirán lo obtendrán eso lo concluye eso es todo ven si verdaderamente estamos anclados y lo creemos y lo hemos hecho a él nuestro absoluto porque él sí es él es el absoluto que nos saca de todo temor no hay temor cuando uno realmente está atado a la roca de la eternidad no hay temor alguno para el marinero cuan duro el barco esté siendo azotado por las olas mientras esa ancla esté sostenida allá en la cima de la montaña pues seguro él sabe que el barco se mantendrá a flote no se irá contra un peñasco en alguna parte no se va a meter en algunas aguas poco profundas y volcarse porque tiene el absoluto anclado en la cima de alguna montaña y cuando una persona puede dar la oración de fe y anclar su alma allá en la palabra de Dios en donde todos los cielos y la tierra pasará pero esa palabra no puede no hay temor que vengan que digan cualquier cosa que quieran nuestra fe está en Dios somos Dios lo creemos hubo un tiempo cuando los modales en la mesa de esta nación descansaban sobre la palabra de una mujer yo creo que su nombre era Emily Post miren ella era el absoluto en cuanto a los modales en la mesa si Emily Post decía cojan y coman sus frijoles con su cuchillo eso era todo eso era todo porque ella era el absoluto para los modales en la mesa si ella decía beban su café de un platillo y dábanselo a solvos como lo hacían ustedes no importa que tan mal sonara seguía siendo el absoluto todos se rendían ante eso porque la consideraban ser el absoluto de los modales en la mesa tenemos que tener un absoluto no importa que estemos haciéndose si alguna vez vamos a lograr algo tenemos que tener un absoluto hubo un tiempo cuando la palabra de Hitler era un absoluto en Alemania no importaba lo que alguien más dijera la palabra de Hitler era un absoluto si él decía que mueran ellos morían si él decía que vivan ellos vivían y si él decía iremos a la guerra o no iremos a la guerra lo que hagamos su palabra era un absoluto hubo un tiempo cuando Italia tuvo un absoluto esa fue la palabra de su dictador Mussolini lo que él decía que se hiciera dicen que su chofer llegó un minuto más temprano para recogerlo él le disparó ¿por qué? él dijo no te quiero aquí un minuto más temprano yo te quiero aquí exactamente a la hora en punto ven su palabra era un absoluto toda Italia se rendía a ella hubo un tiempo cuando Faraón en Egipto era un absoluto pero bueno ustedes pero todas estas decisiones que ellos hicieron eran decisiones hechas por el hombre y todas cayeron ¿por qué? porque no eran de acuerdo con la humana no eran de acuerdo con la palabra de Dios para la vida humana yo quiero que eso yo espero que se ancle si esperamos salvar una vida humana tenemos que venir de acuerdo con la palabra de Dios y el plan de Dios para la vida humana y de la única manera que vamos a encontrar esto es encontrarlo con su palabra y creerlo ahora así que esos faraones yo estuve en Egipto no hace mucho y creo que ellos tuvieron que excavar 20 pies en la tierra para encontrar el lugar en donde Faraón se sentaba con un rey de la tierra y grandes Herodes y los demás pasando por el transcurso del tiempo vemos en donde sus reinos han caído y desaparecido pero hay un reino que está sobre todos los reinos está tan alto en los cielos al grado que nunca pasará y allí se sienta un rey que cuando él hace su decisión acerca de algo y nosotros creemos esa decisión eso es un absoluto va a ser de esa manera a pesar de lo que alguien más diga al respecto siempre es así miren nuestro tribunal supremo nuestro tribunal supremo es es un absoluto el fin de todos los juicios miren tenemos que tenerlo en algún momento podríamos no estar de acuerdo con su decisión como ellos no estaban de acuerdo con la de Hitler y los demás pero aún así tenemos que tener este absoluto y el absoluto de la nación y los juicios es el tribunal supremo nuestros tribunales locales pueden juzgar algo y pronunciar esto pero el tribunal supremo rige sobre todo ello debemos tenerlo como una nación debemos tener su decisión debido a que una nación está ligada a este absoluto del tribunal supremo muy bien todo debe tener un absoluto ¿sabían ustedes que un juego de pelota común tiene que tener un absoluto? sí ¿cuál es el absoluto de un juego de pelota? un árbitro ¿qué si no hubiera un árbitro? ven un árbitro no importa en dónde estén ustedes de qué posición ustedes lo miren y digan fue bola y él decía fue un strike bueno eso es lo que fue fue un strike ¿por qué? porque su palabra no importa lo que dijeron los de las gradas lo que alguien más dijo es un strike porque él lo llamó un strike y él es el árbitro miren ¿qué si no hubiera un árbitro? habría un alboroto y todo en caos al grado que ustedes no pudieran llevar a cabo el juego de pelota por lo tanto ustedes tienen que tener un absoluto para tener un juego de pelota debe ser de esa manera miren debe haber un absoluto en un semáforo un semáforo es un absoluto mejor dicho para el tráfico ¿qué si no hubiera un semáforo? ¿o qué si el semáforo estuviera averiado y ustedes estuvieran yendo por la calle y un hombre estuviera viniendo en esta dirección y dijera miren yo llegué aquí primero yo tengo que pasar por ahí y dijera voy tarde al trabajo hablando de un embotellamiento ustedes realmente tendrían uno pero ven el semáforo lo concluye es el absoluto si la luz está en verde prosiga si está en rojo haga alto si no hay tal cosa como un semáforo entonces tendríamos embotellamientos y eso es lo que pasa con la fe cristiana hoy en día tenemos muchos embotellamientos todos haciendo su propio absoluto cuando tenemos un absoluto y esa es la palabra del Dios viviente eso lo concluye para siempre sin importar lo que alguien más diga casi ha llegado a un punto como fue en los días de los jueces todos tienen su propio absoluto pero todo eso falla como los faraones y demás pero el absoluto de Dios es su palabra él la da y los cielos y la tierra pasarán pero ella nunca pasará a mí me gusta eso miren no tenemos mucho tiempo así que solo miremos por unos cuatro momentos a unas cuantas personas que en verdad llegaron a una crisis y de tiempos cuando la muerte estaba a la mano como estamos esta noche y ellos tomaron un absoluto entrevistemos a algunos de ellos regresemos a una antigua historia que es conocida por todos nosotros en los días cuando el pecado se había acumulado en el mundo al grado que Dios estaba hastiado y cansado de él y el mundo iba a ser destruido y Dios le dio a Noé un absoluto esa fue su palabra no importaba ese absoluto se trataba de la salvación de la gente Noé sabía que el mundo iba a perecer y Dios le dio el absoluto y esa fue su palabra miren para salvar a su pueblo de la muerte miren ¿cuál fue el absoluto para salvar al pueblo de la muerte en el tiempo de Noé? fue la palabra de Dios ese fue el absoluto no importa lo que alguien más dijo lo que dijo la ciencia no hay lluvia allá arriba podemos apuntar hacia la luna con nuestros instrumentos no hay lluvia allá ¿cómo va a caer lluvia? si Dios dijo que caería la lluvia Dios puede poner lluvia en los cielos si era así lo dijo Noé se ocupó de sus asuntos relajado y preparando un arca para la salvación de la gente porque un absoluto había sido dado a la gente que ellos serían salvos si tomaban la manera provista por Dios para este absoluto así que después a veces cuando hemos aceptado el absoluto me gustaría decir esto debido a los padres de estos muchachos yo lo que quiero decirles solo en un momento miren si a veces cuando lo hemos aceptado somos puestos a prueba para ver si realmente lo creemos nosotros Dios generalmente hace eso y Dios obra Él no puede cambiar su programa porque su palabra es Él mismo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue chocando y evitó entre nosotros el mismo ayer hoy y por los siglos así que siempre es Dios cuando Él es llamado a la escena para actuar y la decisión que hace Él siempre tiene que permanecer con esa decisión Él no puede cambiarla porque Él es infinito miren yo puedo cambiar mi decisión ustedes pueden también porque somos finitos por lo tanto nosotros cometemos errores pero Dios no puede cambiar su decisión porque Él es infinito y su decisión es perfecta siempre Él no puede decir yo me equivoqué aquí y yo cambiaría mi decisión porque eso mostraría que Dios pudiera cambiar y Dios no puede cambiar ni tampoco su palabra puede cambiar Él es el mismo siempre así que Dios le dio a Noé una prueba después de aceptar su absoluto no entró en el arca Dios cerró la puerta tras él sin duda ellos dijeron miren en la mañana habrá nubes negras y habrá truenos y relámpagos y la lluvia caerá pero ustedes saben al día siguiente el sol salió tan brillante como siempre lo hizo me imagino que los creyentes fronterizos dijeron subiremos el anciano pudiera haber estado correcto acerca de eso así que quizá la ciencia estaba equivocada que pudiera haber algo de lluvia allá arriba pero recuerden nunca había llovido pero entonces el segundo día el sol estaba tan brillante como siempre lo estaba el tercero el cuarto el quinto el sexto y aún hasta el séptimo día pero Noé había subido al aposento alto para poder observar los cielos y en esa séptima mañana cuando llegó el tiempo que la gente había rechazado la manera absoluta de Dios para la salvación de salvar las vidas de la gente la lluvia empezó a caer y las alcantarillas se llenaron y el barco empezó a levantarse y transportó a Noé y a ellos a un lugar seguro claro porque ellos estaban confiando en la palabra de Dios el absoluto la palabra de Dios de promesa no importa cual mal parezca ser y cuan oscuro se ponga todavía crean en su absoluto Moisés pues su él había tratado de salvar la vida de sus pobres hebreos y ellos estaban casi tan mal o igual de mal que esos de los muchachos que estamos tratando de salvar esta noche ellos eran esclavos y los mataban solo al azar cuando querían y Moisés sintió en su corazón que esa no era la la voluntad de Dios así que él él intentó de hacerlo por medio de la educación él intentó hacerlo por medio de sus propios esfuerzos y él se dio cuenta de que él fracasó miserablemente él mismo hizo algo que no estaba bien porque él le quitó la vida a otro hombre y eso no estaba correcto luego él se fue al desierto y estuvo allá por 40 años pero un día él estaba pastoreando ovejas en la parte de atrás del desierto y allí estaba una luz en una zarza y cuando Moisés se acercó a esta luz y la voz de Dios y habló de esta columna de fuego que estaba detrás de esta zarza y dijo Moisés Moisés y él dijo heme aquí señor y él dijo quita tu calzado porque la tierra que pisas santa es yo he oído el gemido de mi pueblo yo he oído su reunión de oración yo he recordado que les hice una promesa que cosa si eso no debería avivar los corazones de los creyentes cristianos en esta noche yo soy Dios recuerdo que lo prometí cuán escritural era esa voz y él dijo Moisés te estoy enviando allá para que lo liberes y Moisés por supuesto como dije en el principio cuando uno toma ese absoluto de Dios lo hace hacer cosas que bueno a veces son ridículas ante los ojos de la gente se pudieron imaginar a un hombre que había oído de los egipcios a la mañana siguiente después de ver este absoluto esta palabra de Dios le habló de un testimonio verdadero porque era la palabra la promesa estaba allí y la bendicación del gran Dios de la creación como él hizo un milagro en la en la presencia de Moisés y mostró que él era un Dios de la creación y Moisés a la mañana siguiente tomó a su esposa y la sentó sobre una mula con el el niño en su cadera y él de ochenta años de edad con barba colgándole hasta su cintura su cabeza calva brillando con una barra torcida en su mano yendo allá a Egipto gritando tan fuerte como él podía ¿a dónde vas Moisés? voy allá a Egipto a conquistar conquistar una invasión de un solo hombre porque él tenía un absoluto él tenía algo él tenía la palabra de Dios sobre la cual podía para su nombre de ochenta años de edad con una mula y una barra en su mano eso era todo lo que él tenía como una invasión de un solo hombre a Rusia hoy en día pero él fue allá y conquistó porque él tenía un absoluto él había hablado con Dios él había oído la voz de Dios y él lo cierto de ello fue que él lo hizo correcto porque eso estuvo con él todos los días de su vida era un absoluto ningún hombre tiene derecho de subir al púlpito para predicar el evangelio a menos que él mismo haya andado en esas arenas sagradas en donde ningún agnóstico o incrédulo pueda alguna vez quitarle por explicación lo sobrenatural de Dios Jesús no les permitió a sus discípulos predicar sin importar qué tan bien ellos reconocían ellos debían ir a la ciudad de Jerusalén y ahí esperar hasta que fueron investidos con poder de lo alto ellos debían recibir esa experiencia Moisés sabiendo que él era un profeta sabía que él había sido levantado para este propósito pero sin ese contacto personal ese absoluto algo que le probara para que cuando él fuera allá él iba a tener la liberación para estas personas él nunca fue él mismo él fue allá porque él tenía el absoluto y él hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera no había temor alguno en su corazón cuando él echó esas culebras al suelo o las varas y se convirtieron en una culebra y los imitadores carnales vinieron con su tipo de ministerio y las echaron al suelo e hicieron la misma cosa Moisés había hecho exactamente lo que Dios le dijo que hiciera no había nada para que él hiciera sino estar quieto y ver la gloria de Dios luego nos damos cuenta de que Dios tomó su culebra y se comió el resto de ellas de esa manera se hace él estaba seguro de que el Dios que le podía decir que hiciera esto podía cuidar de él en la mala situación no podemos esta noche sobre la base de ese joven dándole su corazón a Cristo pararnos sobre este absoluto que Dios puede hacer que lo imposible sea posible él puede cambiar los corazones de los jueces porque respingamos histéricamente acerca de otras cosas tomemos a Dios primero regresemoslo a la promesa Dios prometió que él lo haría así que recuerden Moisés siempre una persona diferente porque él tomó la palabra de Dios y la creyó y él tuvo una promesa que le fue vindicada a cuantos más pudiéramos nombrar no tenemos el tiempo al escribir las notas hoy yo estaba escribiendo aquí de Daniel ¿cómo fue eso? lo que era era una pena capital que él orara orara a cualquier otro Dios pero él había estado en conexión con Dios y él sabía que Dios era poderoso para cuidar de él los jóvenes hebreos ellos serían echados dentro de un horno de fuego ardiendo y serían quemados por el calor siete veces más caliente que lo que el horno alguna vez había sido calentado esos jóvenes hebreos creyeron en Dios ellos dijeron nuestro Dios puede librarnos de este horno ¿por qué? ellos habían tenido un absoluto ellos tenían la palabra de Dios y el Dios que podía librar a los jóvenes hebreos de la celda de muerte de un horno de fuego ardiendo ¿cuánto más él puede librar a este joven judío allá que está allá en la celda de muerte? ¿cuánto más él? y él todavía es el mismo Jehová Dios que él siempre era nosotros como el apóstol Pablo podemos darnos cuenta de que ese mismo Dios vive hoy ayer hoy y por los siglos el mismo entonces los cristianos pueden sostenerse de la mano inmutable de Dios y cambiar toda la situación la oración cambia las cosas eso es lo que queremos hacer ¿qué pudiéramos decir acerca de Josué? ¿cómo va él a cruzar el Jordán? parece como que Dios era un hombre militar raro justo en el mes de abril cuando las aguas estaban así de altas pero él le dijo a Josué toma el arca y sigue adelante eso es todo lo que él tenía que hacer y Dios hizo retroceder el Jordán e hizo tierras secas y ellos cruzaron y fueron librados ¿cómo fue? con razón Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová como David ese gran patriarca como nos gustaría hablar acerca de él no tenemos el tiempo pero y muchas veces como oímos a alguien decir hace unos momentos acerca de David y su pecado pero cuando todo eso fue perdonado cuando él iba a la batalla y nosotros le llamamos el mundo en los momentos difíciles y la oposición era grande y David se quedó allí debajo del árbol y le costó trabajo hasta que él oyó el sonido pasando por la balsamera entonces fue diferente David se levantó y siguió adelante por cuanto él tenía un absoluto que él sabía que era Dios que iba delante de él que no podemos orar una oración de fe que puede enviar a Dios allá a esa junta de libertad condicional seguro que podemos creemos que podemos si nos aferramos a ese absoluto como es que Abraham llamó a las cosas que no eran como si fuesen porque él tenía una promesa absoluta de parte de Dios que Dios iba a darle un hijo por medio de Sara y cuando ella tenía 100 años de edad o él los tenía y ella tenía 90 aún así él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció dando gloria a Dios y nosotros afirmamos ser los hijos de Abraham cuando Abraham cuando hemos tenido la Biblia escrita desde los días de Abraham y todos los testigos que hemos tenido en el pasado que Jehová cumple su palabra que Cristo es el hijo de Dios él es el mediador entre el hombre y Dios y no hay otro mediador aparte de él y prometiendo si pidieres al padre algo en mi nombre será concedido y afirmamos a los hijos de Abraham cuando Abraham llamó las cosas que eran como si no fuesen porque él creyó en Dios absolutamente yo lo creo con todo mi corazón la vida de Pablo centrada en Cristo era su absoluto lo ató a él Cristo era el absoluto de la resurrección como leemos aquí él dijo Dios juró con juramento a David que él no dejaría su alma en el Hades un juramento es el fin de toda controversia y él juró que él no dejaría su alma en el Hades sino que lo resucitaría y por lo tanto él confió en Dios y fue crucificado murió resucitó y ascendió al cielo por cuanto él creyó en Dios cuanto más como él puso un ejemplo podemos nosotros tomar el absoluto si Cristo lo pudo tomar sobre esa sola promesa allí cuanto más pudiéramos nosotros tomarlo con miles de promesas y con la sangre de Jesucristo allí para limpiar nuestro sendero y llevarnos al otro lado del gran abismo del pecado que nos separó de la incredulidad para con Dios y nos mete directamente en su presencia para hablar con él cuanto más pudiera ser si tenemos que tener un absoluto estoy pensando en una hora mismo mientras termino ese sería Jorge Washington cuando América era joven y estábamos peleando por vida por la vida de esta gran nación que tenemos Jorge Washington era un cristiano él era un creyente y allá en el valle se me dice que los soldados americanos solo tenían como un tercio de ellos tenían zapatos puestos y el invierno era frío y el clima acero y el río congelado y desbordándose y los británicos en el otro lado y la vida de esta pequeña nación estaba a la mano ¿qué hizo él? él era un cristiano él fue allá durante la noche y se arrodilló en la nieve lloró hasta que él estaba mojado con el agua nieve hasta su cintura y él se quedó allí y lloró hasta que él tomó el absoluto la respuesta de parte de Dios que Dios le iba a dar la victoria y al siguiente día en el valle de Forge no fue nada para él él cruzó el Delaware avanzó por el hielo con soldados medio cubiertos medio congelados sus pies descansos en la tierra en la nieve y él lo tomó cuando tres balas de rifa atravesaron su saco porque él estaba confiando en el absoluto de una oración contestada a mí los propios orígenes de nuestra nación se basaron en tal cosa ¿qué pasa con la gente hoy en día que afírmase cristiana por qué estamos perturbados en una hora como esta no estemos perturbados seamos soldados sí señor él oró hasta que él obtuvo esa respuesta entonces ningún río nublado ningunos soldados descansos a pesar de la circunstancia ellos podían tomarlo porque Dios había dicho así una bala ni siquiera podía matarlo de un rifle del enemigo ciertamente porque él había tenido una reunión de oración él obtuvo la respuesta que bien sucedió una noche cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel y ellos iban a matarlo a la mañana siguiente él iba a morir bajo pena capital como este pequeño judío va a morir ahora pero ¿qué hicieron ellos? ellos hicieron la misma cosa que nosotros aquí en Houston estamos tratando de hacer ellos convocaron una reunión de oración en la casa de Juan Marcos mientras ellos estaban orando el ángel del señor fue a la cárcel y abrió las rejas de la cárcel y abrió las puertas y además de eso vio a Pedro a salir y se fue enseguida a la reunión de oración yo creé esta noche que ese mismo Dios vive si él no es el mismo Dios entonces hay algo mal ciertamente ¿cómo se hizo? por medio de una reunión de oración por cristianos fieles que creyeron y creyeron que Dios libraría a su hermano de la pena capital esos eran cristianos que se quedaron toda la noche y se postraron sobre sus rostros y clamaron y oraron como oía uno de los ministros hace un rato diciendo que él iba a clamar durante toda la noche el problema de ello hoy en día la gente desiste se cansan se ponen sobriolientos ellos casi ni pueden sentarse durante un servicio de 10 minutos bueno algo está está mal si ustedes aman a Dios bueno bueno deberíamos estar ocupados deberían ser nuestras esperanzas nuestros deseos deberían ser todo lo que está dentro de nosotros debería ser en el amor de Cristo amén nos sentamos tan perezosamente nos sentamos tan despreocupados cuando el mundo se está muriendo bajo nuestros pies eso es correcto las vidas de los hombres partiendo sin Dios y nos sentamos tan despreocupados al respecto mientras pertenecemos a la iglesia eso es todo lo que nosotros pensamos que importa yo estaba hablando acerca de la venida de Cristo hace unas semanas en una cierta iglesia y después hubo alguien que me encontró en la parte detrás de la iglesia y dijo hermano Brana usted hace que la gente se muera de miedo yo dije ¿por qué hago eso? él dijo bueno usted está hablando de la venida de Cristo yo no quiero oír tales cosas como esas yo tengo un niño que tengo que criar yo tengo una niña en la escuela como yo dije la venida de Cristo es la cosa más gloriosa de la que puedo pensar ciertamente ven la Biblia dice todos los que aman su venida oh que cosa que día cuando esto es mortal y viejo se vista de inmortalidad y este este lazareto en el que vivo será cambiado en un momento en un abrir y cerrar de ojos y un cuerpo como su propio cuerpo glorioso debería ser el deseo del corazón de la iglesia debería ser que todo hombre y mujer esté en fuego predicando en las calles y por todas partes tratando de salvar almas ciertamente me pregunto si realmente estamos atados a ese absoluto al que afirmamos estar estamos mirando a la estrella de la mañana correcta si solo estamos confiando en esta iglesia y nuestra denominación nuestra afiliación mientras el mundo cambia ella cambia con eso al dar vueltas y vueltas pero hay una estrella que nunca cambia hay una cosa que nunca puede cambiar esa es Dios Dios no puede cambiar su palabra no puede cambiar su Biblia no puede cambiar y si un hombre ha nacido del Espíritu de Dios con Cristo en él acentúa toda promesa con una vez eso es correcto ciertamente oh claro una reunión de oración es lo que necesitamos debemos ser cristianos todos los cristianos deben usar este mismo absoluto la palabra de Dios la palabra de Dios es el apoyo del cristiano Jesús dice en su palabra si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros entonces podéis pedir todo lo que queréis y os será hecho piénsenlo que más absoluto quisieran ustedes en que más pudieran confiar que en algo así si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros entonces pedid todo lo que queréis pedirle a Dios que se mueva en el corazón de ese juez o ese consejo que da libertad condicional y saquen a ese jovencito de esa celda de muerte si lo pedimos en fe creyendo en esta reunión de oración lo recibiremos lo cual yo simplemente creo a Dios así y mi fe que yo tengo en Dios por eso estoy aquí esta noche por eso cancelé algo más y vine aquí tengo que conducir cientos de millas esta noche y regresar a Tucson, Arizona porque yo vine para poner mi fe junto con la de ustedes ese es un hombre es un alma que está allá es alguien de necesidad y nosotros los cristianos tenemos que despertar a una realidad a una verdadera fe genuina átenla a la palabra de Dios y supliquen esa promesa si señor oh que cosa si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros pedid lo que queréis y otra vez si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se reuniere y oraren entonces yo iré desde los cielos una reunión de oración eso es yo creo en hablar con los abogados y hablar con los procuradores o jueces o el consejo que da libertad condicional o lo que sea eso está bien pero hermano si su esperanza no es tratada a algo más que solo a los hombres de mentes carnales a las mentes de los hombres mejor dicho seguramente serán tristemente desilusionados pero si pueden atar su fe a tal punto que ustedes saben y se quedan ahí y oran hasta que Dios conteste y saben que ustedes lo tuvieron en su corazón algo va a suceder yo he visto los muertos resucitar de la funeraria yo he visto los ojos ciegos ser abiertos los oídos sordos abrirse yo he visto casos llenos de cáncer con cáncer sarcoma lepra ser sanado por el poder del Dios todopoderoso porque ellos tenían fe para creer que ese Dios que hizo la promesa sería poderoso para cumplir su promesa esa es fe verdaderamente genuina como la que tuvo Abraham átense a eso quédense allí y ore no solo arrodíllense y Dios libra a ese pobre muchachito y envíalo a casa todos quisiéramos eso pero quedémonos allí hasta que algo suceda o cuando algo suceda entonces esa seguridad podría caer entre este puñadito de gente sentado aquí en este auditorio esta noche podría caer entre nosotros aquí mismo la suficiente fe y el poder de Dios si solo pudiéramos orar hasta hacer contacto hasta que podamos conectarnos con esa línea a casa hasta que descienda ese absoluto esa misma columna de fuego que fue tomada aquí en Houston por la cámara de Ted Kieperman hace 12 años él está aquí esta noche tan grande como él lo fue en ese entonces para ayudar a ese muchacho si tan solo podemos creer porque él es el mismo ayero y por los siglos yo lo creo con todo mi corazón por eso yo estoy aquí por ofrecer mi oración con la de todos ustedes para que Dios perdone sus vidas entonces si ustedes pudieron hasta hacer contacto hasta que reciban la respuesta obtenga la seguridad como Washington la obtuvo como Juan Marcos la obtuvo como Daniel la obtuvo como Moisés la obtuvo hasta que ustedes hayan obtenido en absoluto algo a lo que ustedes saben que pueden anclarse entonces sobre este absoluto yo edificaré mi iglesia y todos los tribunales en el país no pueden resistir eso eso es correcto sobre eso el mismo Dios que pudo tomar a un pequeño judío de nariz aguileña como Pablo enojado yendo allá para matar a todos los cristianos bajo la pena capital y pudo cambiarlo y hacer de él un cristiano magnífico ese mismo Dios vive esta noche puede cambiar la ley a la gracia en cualquier momento que él así se proponga hacerlo aleluya me van a llamar un santo rodador de todos modos así que mejor que comience ahora mismo yo creo en ese Dios amén sí señor luego en Marcos 11 22 cuando ustedes hayan orado hasta hacer contacto él dijo de cierto de cierto os digo tened fe en Dios os digo si le decís a este monte quítate cuando ese absoluto haya venido a ustedes cuando sean ungidos con ese espíritu que va más allá de todo control científico antes que hubiera un átomo o molécula aquel que habló todo a existencia y cuando sus almas se anclen en eso no hay nada que lo pueda detener eso es correcto díganle a este monte quítate y no dudan en su corazón sino creen que lo que han dicho será hecho ustedes pueden recibir lo que ustedes han dicho si ese no es un absoluto al que aferrarse ciertamente que sí eso es correcto un absoluto miren la nación tiene el absoluto su vida en el hogar tiene un absoluto en todas partes si alguna vez va a lograr algo tiene que tener un absoluto apreciamos a este abogado apreciamos a todos los otros hombres este fino capellán aquí de california y que mensaje tan maravilloso y nuestro hermano que intentó colectar dinero y todo para tratar de ayudar a esta pobre mujer y con sus hijos para librarlos todo eso está bien apreciamos eso y estoy a favor de eso pero hay una cosa más allá de eso amigos ya que estamos terminando esta reunión en esta noche debemos atarlo en absoluto una reunión de oración ante dios que enviará la liberación de parte del mismo jehová dios el es tanto dios esta noche como lo era en ese entonces aleluya lo creen pongámonos de pie entonces y esta noche formemos una reunión de oración aquí hasta que un absoluto acontezca levantemos nuestras manos ante dios oren hasta que llegue a casa hasta que un absoluto caiga en su corazón señor dios envía tu espíritu santo y envía y libra a estos jóvenes allá señor que están sentados en regiones de las sombras de muerte algo está a punto de suceder señor y pedimos que estas reuniones de oración se enciendan en fuego creo en ti señor lo estoy aceptando y creo que tú librarás a esos muchachos concédelo dios todopoderoso nosotros tu iglesia lo pedimos por medio de jesucristo amén de jesucristo de jesucristo de jesucristo de jesucristo que nos hagan que nos hagan de jesucristo 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 de jesucristo